ok dos cosas slimes y cuarzo son las dos cosas que necesito por ahora así que voy a darme una vueltita ahora por aquí iba a dormir pero no mejor no mejor aprovechamos la noche a ver si conseguimos es la madre mía que las con el servidor o el servidor no soy yo me pone cinco líneas pero son cinco líneas de mentirita ahorita se convierten en dos no sé por qué el día de hoy el internet ha ido como un culo pero bueno no sé qué pasa voy a cambiarlo de los fps luego quitar de ahí a ponerlo no hay también molestan a ponerlo ahí donde lo pongo aquí aquí vamos a dejarlo ahí ok necesito ver si consigo slimes en qué dificultad está fácil no lo comparto no lo comparto creo que tengo p normal vale vamos a ponerlo normal se pone normal no parece poner normal y ahora de una vez me quito lo p de op y eso me lo quito porque yo dije que iba a estar 5 pero puse simplemente para poner unas cosas que ahora mismo no se ven pero básicamente es un contador de quien pique diamante está cuando pique diamante va a aparecer ahí al lado por ahora como desde que lo puse nadie ha picado diamante pues no aparece y como en este episodio no vamos a ir a mina dudo mucho que encuentre diamante pero bueno lo que quiero son slimes primero que todo o digamos primero que nada y lo segundo que necesito son cuarzo que ayer alex me hizo el favor de picarme la obsidiana aunque yo tengo pico de diamante ya y bueno seguramente se preguntarán que si puse los diamantes porque si tengo diamante no aparezco ahí obviamente lo que los pique antes de poner eso se lo puse ahorita entonces obviamente no estaba puesto aún y por eso es que el contador de diamantes aún no funciona en fin próximamente aparecerán ahí lo de los diamantes de hecho tengo 40 diamantes en casa que ahora les enseño la casa bueno la vieron desde ahí salí mira que hay más caña cosa que viene muy bien aquí hay más caña y estoy viendo que en este pantano no aparece nada de slimes voy a iluminar la zona seguramente estarán diciendo que si lo ilumino menos van a aparecer slimes no chicos los slimes aparecen así la zona está iluminada ok al contrario si iluminas la zona aparecen muchos más porque porque los zombies por ejemplo le quitan el spawn no sé si sabían pero los slimes son el mob de minecraft con el ratio más alto de con el ratio más bajo de pos de probabilidad de spawn es decir que si hay un montón de zombies o digamos que si no está la zona iluminada antes de que aparezca un slime primero aparecen dos zombies o sea digamos que el slime es el último entre las prioridades del minecraft sobre el spawn de mobs están disparando los esqueletos que me dan puto asco la verdad por lo pronto voy a seguir matando zombies que bueno hay un slime aquí junto con una araña la araña me da un poco más igual es un slime mediano así que ahora saldrán chicos vale tenemos dos por lo pronto seis bolas de slime muy bien y esta espada que tiene filo 1 tampoco te creas que es una maravilla aquí tenemos otro otro slime ahí hay un enderman que no quiero que me ataque porque los endermans ahora mismo me destrozan estamos no 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 arañas no arañas no arañas no arañas no arañas peta 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 vale estamos y el slime y es un arco encantado eso es bro ahí estamos hermano me encanta el arco lo dejaste no 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 te apetecía dejarme el arco y el slime murió o qué creo que lo mató la explosión del creeper en fin tengo tengo nueve bolas de slime cosa que viene bastante bien cerdo muérete que necesito comida eso sí el único problema es que los slimes no spawnean encima de las antorchas ese es el único problema que veo tendrá poniendo antorchas y que digamos que es el único problemilla que veo ven con nueve tengo de sobra además que creo que alex me dijo que había conseguido tres bolas de line así que yo creo que por lo pronto tenemos suficiente obviamente necesitar más y para los que se pregunten para que lo necesito es para hacer mecanismos de redstone porque esta serie quiero hacerla en plan minecraft técnico no lo voy a decir muy muy alto porque yo tampoco soy técnico de micro así que dudo mucho que esta serie se pueda llamar una serie de minecraft técnico como tal no podemos decir serie de minecraft técnico entre comillas no el técnico entre comillas escucho un slime escucho un slime o es grande madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía que me matan ok me peta el creeper estamos muerto dos bolas de line más y ahí estamos otras dos más creo 13 bolas de slime increíble chicos objetivo cumplido y aquí vi caña que es precisamente para lo que voy a utilizar el slime para hacer mecanismos de caña infinita porque vamos a necesitar mucha caña sobre todo para el tema de pociones librerías sobre todo esto en caso de que como saben que ahora los pueblos se espaguen a muchos menos casas de librerías puede más complicado conseguir librerías entonces por eso que quiero hacer un sistema de caña infinita voy a lo verán más adelante ahora dudo mucho que lo veamos en este capítulo pero lo que sí que quiero dejar es listo los materiales y de hecho vacas también vamos a necesitar y es que también tenemos que buscar una zona donde hacer la casa porque ahora mismo vivimos en un pantano y yo no quiero hacer mi casa en un pantano de hecho me gusta hacer las casas en un pueblo saben por qué porque tenemos los materiales ahí a la mano entonces si por ejemplo hacemos una raid tenemos los materiales ahí mismo y no tendríamos que andar buscándolos para cuando vayamos a hacer otra raid o lo que sea no hay necesidad de buscar la casa ponemos barra home y listo esto es tecnologías nuevas pues bien el minecraft se me la quedó un poquito pero es normal tenemos un arco que si había otro por aquí decía que está y bien tenemos cinco de la la también que por aquí hay una gris y por acá hay otras vueltas y exactamente como tengo aprendido esto es bien ahora que necesito es ir al nether grava sé que tenemos sé que tenemos grava sé que tenemos grava así que vamos a ganar la nosotros andecita grava aquí tenemos grava y dirán jesus en serio va a ser el nether en el capítulo 2 chicos no voy a explorar fortaleza y nada de eso simplemente quiero cuarzo o bueno no quien no es que quiero necesito cuarzo porque porque esta granja de de mierda es automática nos viene muy bien qué pasa que luego cuando ya estemos en el survival 100% que tengamos casa y todo pues necesitaremos hacer un sistema de recolección el cual pues nos llevará a todas nuestras casas por eso es que me quiero hacer una casa subterránea porque es más fácil hacer un sistema de recolección de una casa subterránea que uno de una casa arriba porque tenemos que hacer elevador de objetos y todo eso y eso es muy complicado voy a hacer aquí mismo el portal al nether que tampoco 23 luego lo quitaremos obviamente 3 aquí aquí 12 y listo en el nether probablemente me muera así que bueno las cosas las puedo recuperar el pico de diamante ni siquiera lo he usado así que yo creo que lo voy a dejar lo voy a dejar por si acaso por si acaso voy a dejar el pico aquí y nos vamos así sólo necesito cuarzo chicos cuarzo 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 y listo nos podemos regresar al nether al power world vale por lo pronto que el agazo que el agazo que el agazo que el agazo vaya imagínate que se me creo que se me creció el minecraft no sigue bien sigue bien sigue vivo estamos ready estamos ready ok no hay nether ford por aquí por lo que veo sólo necesito uno de cuarzo pero obviamente no voy a dar uno de cuarzo que luego tendría que venir nuevamente en caso de que me falte otro más así que lo que haremos es agarrar bastante vamos a agarrar bastante y vemos si nos hace falta todavía más por lo pronto voy a ver que no tenga que alejarme mucho es lo que quiero para aquí vamos a hacer un puente con esta piedra para no tener para no ensuciar el nether digámoslo así y mantener los bloques que ya vienen aquí en el nether aquí ponemos un otro y ahí listo tenemos un puente hacia acá picamos estos y yo me iría al overworld ya 15 niveles de paso esto aquí y cubrirlo rápido dije que no quería hacer el nether no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer que puse el cubo de agua sin querer vamos para overworld vamos para overworld chicos que estoy viendo que me muero imagínate que me muero dentro del portal vale 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 no pasa nada apagamos el portal que no lo vamos a necesitar más por lo pronto no así que lo dejamos apagadito 26 de cuarzo hermanos míos devuélvanme mi pico y como pueden ver tenemos 31 porque 39 teníamos 40 diamantes no sé por qué 39 me habré gastado un diamante en algo no sé el cual yo juraría que teníamos 40 diamantes no lo sé de pronto alexe hizo yo que sea una pala o no sé yo en fin no lo sé pero bueno yo creo que por aquí voy a ir dejando el episodio de hoy bastante espectacular o sea conseguimos las bolas del line que queríamos fuimos al nether y bueno conseguimos bastantes cosas espero que les haya gustado y me despido por hoy hasta la próxima